¡Hola a todos! Hoy vamos a ver el Aleluya o Joy to the World de Händel y como siempre vamos a ver qué cuerdas y qué notas vamos a usar. En este caso la cuerda de Sol, que es el morado, no se va a usar y vamos a empezar por la cuerda de Re, que es el color azul. Colocaremos primer dedo, que es Mi, segundo dedo, que es Fa sostenido y tercer dedo, que es Sol. En la cuerda de La, que es el color rojo, usaremos primer dedo, que es Si, segundo dedo junto al primer dedo, que es Do, Do sostenido, subiéndolo un poquito, y Re. Y en la cuerda de Mi, que es el verde clarito, usaremos el Fa, que es primer dedo, el Sol sostenido, que es el segundo, y el La, que es el tercero. Vamos a ver cómo suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!